Música Después de tu carrera de letras Yo la interrumpí, yo estudié 3 años 3, 4 años anduve Y a laburar Merodeando por la facultad Si, ya empecé a trabajar antes Cuando tenía 17 años le dije a mi abuela que me quería ir Me quería ir para el centro, trabajar Conseguir un trabajo, no me gustaba ¿Y en qué probabas? No, laburé de todo Primero como operador nocturno Se llamaba No me acuerdo como se llamaba, teléfono del estado Mi tío Pablo también Estudiaba medicina y era telefonista a la noche Claro, operador nocturno Ahí trabajé, no me acuerdo, como uno o dos años Después por una relación Yo conseguí trabajo En el departamento de trabajo Que quedaba Ahora hay una escuela Antes había una escuela Después fue Y ahora volvió a ser una escuela en calle Mitre Casi Pelegrino Una escuela grande Sí, sí, sí Y trabajaba en una dependencia Que se llamaba Dirección de Asuntos Rurales de la provincia Y era inspector Una cosa muy pintoresca Era un grupo de inspectores Que trabajábamos intensamente de noviembre a marzo Después hacíamos la plancha ¿Por qué? Porque en ese periodo nos mandaban a todo el sur de la provincia A constatar el cumplimiento del estatuto del peón Para que los chacareos contrataran a los peones El sindicato de la UAT Sí, sí, sí El amigo Momo Venega Que en esa época no estaba No todavía Bueno, entonces hacíamos ese cumplimiento Y nos divertíamos como locos además Por supuesto Comían más asado como locos Siete meses El sindicato de De comer de asado De peores de los ciudadanos Empeñábamos con asado Teníamos que ir a la comisaría Para hacernos Acompañar Porque había algún gringo Que se enojaba Y también nos hacían un asado Así que volvíamos gordos Como Más Fue de seis meses Y la llegada al periodismo La llegada al periodismo Trabajé No, no Me interesaba también el tema Trabajé mucho en una revista Que se llamaba Agro Nuestro Que era la Federación Agraria Una revista importantísima Duró muchos años la revista Hasta que empezó la debacle De la Federación Agraria Ahí trabajé bastante Y después trabajé En un diario que se llamaba El diario Hoy Pero en la década del 70 Te estoy hablando Cuyo jefe de reacción Se llamaba Tórtora Que había trabajado En el diario Crítica De Botana De Botana, sí Era periodista con mucha Con mucha tradición Con mucha tradición Y sabía mucho Claro, era de la época Pablo De los tipógrafos Cuando eran tales Y los tipos que leían Los plomitos al revés No era fácil Los gráficos Que era un gremio Duro, en serio Yo era famoso Porque era muy buen cortador Cuando decía Cortá acá No, pero hay un punto de parte Menos cortá acá Y cortá acá Y el tipo se le había acomodado Y entraba justo A mí me doraban Porque terminaban rápido Y eso es fundamental Para no enterrar a nadie Y lo hacían No, seguro Entonces Cerraba su página Y se iban los tipos Bueno, a veces trabajé Después trabajé En el diario Democracia En el diario Rosario En Crónica y Tribuna Trabajé como colaborador Y se nota Menos en la capital La capital nunca trabajé En Rosario 12 Hasta que después Tuví un pequeño También estuve así Bueno Y cuando era Trabajaba en Democracia En Democracia en el año 83 83 84 83 Sí Todas esas redacciones Estaban todos en el mismo lugar En la calle San Lorenzo Frente al cine Broadway Ahí estuvo Rosario Estuve hoy Ahí estuvo Democracia Un cuadra más acá Estamos nosotros Con Rosario 12 Hace 20 años Exactamente Bueno Cuando estaba en el diario Democracia Me llamaron Para ver Si quería integrar El equipo Del intendente Usandizaga En el área de Cultura Me acuerdo que me llamó El doctor D'Ambrosio Que era Secretario de Gobierno Y Cultura Porque Que era junto No había Secretaría de Cultura Había su Secretaría de Cultura Bueno, yo con total inconsciencia Agarré viaje Bueno, estuve ahí Y vos sos el culpable De la Feria de Colectividades Yo tengo una nota grabada Del año 89 En donde se presenta La primera Feria de Colectividades En un programa que se llamaba Vamos a andar Que hacíamos por Canal 4 De Cablo Gar Y vos viniste Y contaste Tengo el tape Un día si querés te lo mando Así después nos baleamos juntos Porque estamos Ahora nos pasó Por encima La Maratona Adidas Presentando la Feria de Colectividades Sí, claro Es tuyo eso Sí, una idea que te venía ya Que estándose Y yo le dio Recuerdo que estaba Ernesto Mariano Que el viejo locutor Que le llamaba Algunas cositas Sí, pero era Después creció De una forma Geométrica Desproporcionada Diría yo a esta altura Sí, realmente Pero bueno Pero de todas maneras Me parece que como Digamos como Como evento Colectivo Es realmente No, no Extraordinario Una fiesta nacional Sí, sí De gran relevancia Extraordinario Sí, realmente 25 años Rafael Vos te acercás O te acercás Te invitan a participar De un proyecto político En donde el Vasco Más allá de todo lo que fue después Su debacle La terminó de Arvirá Con lo de Central Y todo eso demás Yo creo que Sanizado Fue un buen intendente Creo que hemos tenido Desde la recuperación De la democracia Hasta ahora Muy buenos intendentes Sí, coincido con Caballero También ha sido Un gran intendente Lo fue Biner Lo fue Lifshig Ojalá lo podamos decir Mónica Fein Más adelante Pero En cualquier caso Y con el Vasco Desde el punto de vista ideológico Me parece que era Con el que menos afinidades Vos podías llegar a tener Sí, yo tenía más afinidades Con D'Ambrosio En realidad Por ejemplo Por eso después Se produce la separación De D'Ambrosio De Porque vos venías Si bien no de una militancia activa En ningún partido No, yo no Por venir de Letra Ya nomás No era un radical Alvearista No, pero nada No, no Yo estaba con los movimientos izquierda Como en esa época Milití un tiempo En el Malena Que era Viña David Viña Ismael y David Viña Claro Ramón Alcalde Bueno, era un grupo De vanguardia Digamos Estaban casi todos Estaba Zebrelli Estaba Mazota Y yo coincido con vos En que realmente Yo con Usandizaga Este Al hacerte absolutamente franco ¿No? No tenía Ninguna afinidad Te diría casi Ninguna afinidad Este Tanto es así Que parece un dato menor ¿No? Pero yo jamás lo tuteé Como hacían todos Yo siempre le dije doctor Porque me A una distancia Él no Él me decía negro Pero debo decir o no A la verdad Que jamás Jamás En los seis años Jamás Me llamó para imponerme nada Para decir A me gustaría que esto Esto no lo haga Esto no, no, no Jamás Me dio carta blanca Y además claro Se lo endosó Me lo endosó a Ambrosio Claro De este cupate vos Te decía Claro Pero debo decir o no Y con Ángel Ambrosio también Caballero No, no Con Ángel tenía mucha afinidad Y por eso cuando Decíamos antes Se separan las aguas Nosotros vamos Con D'Ambrosio Contra Usandizagui y Miner Hicimos una elección Fantástica Sí, me acuerdo Me acuerdo Y además D'Ambrosio Es el hombre Que tuvo el coraje cívico Y la generosidad política Que no se da mucho De defender el triunfo De Caballero En una elección Cuando el ingeniero Joaquín Tiraba la urna al río El peronismo Efectivamente Me acuerdo Me acuerdo Me quería ganar De prepo esa elección Me acuerdo Me acuerdo Estaban tirando la urna al río Bueno, vos estabas en el periodismo Yo estaba laburando en eso Y en los aprietes Que no hemos comido Bueno, y vos fuiste Candidato a concejal Y concejal Y presidente del consejo Sí Increíble ¿Lo dijiste con algún comisionero de verdad eso? Sí La primera vez me puse a dedo La verdad Me puse a dedo a Usandizaga Está bien eso Yo tenía que encabezar la lista Porque no sé por qué No me acuerdo Qué razones me dio Bueno Después, la segunda vez Ya no fui con Usandizaga Me parece Fui con Ángel Me parece En esta elección De la que estoy hablando Yo fui, creo que Cuarto En el lugar cuarto Y la última vez Ya la La alianza no era Usandizaga vine Sino D'Ambrosio vine Entonces fui Como número dos Primero Liberati Y después yo Y estuve Sí, diez años Y con los socialistas Trabajaste bien Trabajás bien, de hecho Estás al frente Del Centro Cultural Fontana Rosa Que se llama así Después de muchos años También porque nunca Me impusieron nada Nunca te jodieron Si me hubieran impuesto Seguramente no Porque la verdad Que eso también es otro tema No es frecuente Si vos te fijás En otros staff De un área además Tan complicada Desde el punto de vista De las cuestiones personales De la vanidad Del pensamiento Como es el área de cultura Que vos tengas laburando Para una gestión de cultura A tres ex secretarios De cultura Es decir A tres número uno En ese lugar Con otro número uno Y que funcione armónicamente No pasa en ningún lado Es decir Estas cosas Me parece que son importantes Sin duda Y vos decías Que hubo una serie De intendentes Bueno Estudios O sea Buenos intendentes Y me parece a mí Que también Eso tiene mucho que ver Sobre todo En la gestión socialista En los últimos 10, 15 años No sé cuántas zonas A esta altura Más de 20 Es la continuidad De los proyectos Por ejemplo El planeamiento La planificación urbana Todo eso Sí, sí El plan estratégico La ciudad No borraron todo lo que había Se tiró para atrás Y arrancamos de vuelta Caballero dijo Esto lo hizo San Islán Pero esto está bien Sí Sigamos para adelante Y vino y dijo Bueno Esto también Sí, sí, sí Y profundizar algunas cosas Y me parece que no Tampoco es muy común No, no, no En la Argentina No se da Eso fue